El Frente Cívico, primero la gente, ARI Coalición Cívica. Es un espacio que buscará ser gobierno electo a partir de las elecciones municipales del 24 de septiembre. Naturalmente surge la denominación del espacio cuando empezamos a pensar lo que es la necesidad de transformar para la ciudad. Una ciudad que necesita ponerse en acción nuevamente. Esta alianza nace en la decisión de querer seguir participando políticamente en la ciudad de parte de un grupo de personas, sabiendo lo difícil que es, teniendo en cuenta el tiempo y la dedicación que implica involucrarse. Una decisión así no es suficiente para llegar a conformar un equipo de trabajo tan grande y tan importante como es este. Necesitamos la convicción y el liderazgo de quienes nos podían guiar en este camino que iniciamos hacia las elecciones municipales. Unas cuantas charlas y reuniones bastaron para que Fernando tome la decisión de ser el candidato intendente de este espacio. Una vez que lo hizo público a través de sus redes sociales, fue suficiente para que el espacio empiece a crecer y crecer. Todos alineados por su energía, entusiasmo y las ganas de trabajar para Bolívar. Con las primeras reuniones grupales empezamos a pensar qué tipo de ciudad queremos. Decidimos dividir el trabajo en siete ejes principales que permitan debatir, trabajar y sintetizar una plataforma de propuestas que estamos a punto de lanzar. Paralelamente y bajo los requisitos propuestos por la Carta Orgánica Municipal y por la Junta Electoral conformada, nuestras apoderadas llegan a un trabajo arduo y llegando a cabo todos los pasos necesarios hasta llegar a la oficialización de la alianza y de la lista de candidatos. Una de las particularidades de esta elección municipal, como todos saben, es que incluye el cargo de viceintendente. Y aunque no haya sido fácil decidir ni convencer, estamos seguros de que la estimamos a la mejor candidata al puesto debido a su capacidad y su experiencia en gestión. Gracias, Julieta Pérez, por aceptar y por representarnos. El grupo que hoy trabaja para que Fernando sea el candidato e intendente es mucho más amplio de lo que vamos a presentar hoy. Es un grupo heterogéneo, capaz, donde todos aportan lo suyo desde su conocimiento, experiencia y parecer, para una causa en común. Estamos todos muy agradecidos con las personas que nos acompañan. Pero bueno, era necesario elegir las personas que acompañan a Fernando y a Orieta. A continuación, compartimos con ustedes los candidatos de Oliva en Acción. Candidato e intendente municipal, Fernando Rubén de María. Comerciante... Comerciante con más de 30 años de trayectoria en la ciudad. Director de Cultura, Educación y Deportes en la gestión de Oscar Tannes. Gestor cultural independiente, con una importante intervención en la Municipalidad de Pampayasta. Decidido, convencido de ser el próximo intendente de la ciudad. Candidata a vice intendente de la ciudad, Orieta Pérez. Abogada, 12 años consecutivos siendo la Presidenta del Consejo de Liberantes de la Ciudad. Capaz, referente. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que un placer enorme para nosotros contar con la presencia de todos ustedes, acompañándonos en este momento tan importante para nuestro espacio. La verdad que, como decía Esteban en las palabras, esto surgió porque todos tenemos la convicción de que hay que poner a Oliva en Acción. Tenemos que generar movimiento, tenemos que volver a sentirnos orgullosos de ser olivenses. Por eso estamos trabajando fuertemente en nuestra identidad como ciudad. Vamos a llevar casa por casa una bandera de la ciudad de Oliva con un hashtag que dice Oliva Mi Orgullo. Es lo que tenemos que sentir todos de nuestra ciudad. No nos tenemos que lamentar por lo que no fue. De ahora en adelante se vienen cosas muy buenas y estamos acá para luchar con ustedes para poder lograrlo. Queremos presentarles, para que todos los conozcan, si bien ya son muy conocidos en la ciudad, a quienes van a integrar esta lista con la que vamos a competir en las elecciones del 24 de septiembre. Va a acompañarnos como concejal Daniel Adrián Soria, técnico óptico contactólogo, más de 20 años de profesión, 12 años como comerciante del rubro en la ciudad, presidente del Corpo de Bomberos Voluntarios. Y también nos acompaña Sandra del Valle Irasusta, médica pediatra, cuatro periodos consecutivos a cargo de la Secretaría de Salud Municipal en la ciudad de Oliva. Alejandro Esteban Peralta, abogado, especialista en civil y laboral, daños y perjuicios, accidentes de tránsito. Claudia Molina, licenciada en psicología, gran trayectoria en la dirección general de adultos mayores, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y en la Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes y Familia, en Ude Río III, perteneciendo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esteban Melano, licenciado en Comunicación Social, especialista en políticas públicas, municipales y provinciales, actualmente trabajando en la Municipalidad de Oliva y en el Club Atlético Vélez Arfi. Los candidatos a concejales suplentes, María Bernarda Gotti, abogada, responsable segunda del registro civil y de las personas en la ciudad de Oliva. Pablo Mario Contreras, licenciado en psicología, diplomado en terapia de aceptación y compromiso, diplomado en orientación vocacional, especialista en psicoterapia cognitiva, terapeuta, dirigió a adolescentes, adultos y parejas con más de 10 años de trayectoria en nuestra ciudad. Pablo no ha podido estar presente todavía porque está atendiendo, así que bueno, Martín se va a llegar. Y viene la sangre joven al grupo, Lourdes Agostina Pérez, joven candidata y comprometida, productora, asesora de seguros, actualmente estudiando relaciones laborales. Otro joven, Brian Alexander Rubiano, un joven profesor de artes visuales, artista, pintor, profesor particular de dibujo y pintura. Rosicler Noemí Ferrero, docente de nivel primario, educadora de adultos, especialista en educación rural, trabaja actualmente en el centro educativo Manuel Belgrano. Silvio Walter Nickel, ingeniero mecánico de profesión, titular de la Infección Técnica Vehicular ITV en Oliva, habilitado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Susana Isaurral, técnica superior en lechería y tecnología de los alimentos, ama de casa, deportista, referente del ciclismo en nuestra ciudad. Candidatos, Tribunal de Cuentas titulares, María Ángeles López, abogada, representante legal del Instituto Catalina Cabinia de Vizca, concejal de la Ciudad de Oliva en el periodo 2015-2019. Franco Daniel Bocardo, abogado, secretario del Consejo Deliberante de la Ciudad de Oliva, durante toda la gestión del intendente Oscar Humberto Tamis. Marianela Soledad Rossi, contadora pública nacional, docente del Instituto Sagrado Corazón. Candidatos al Tribunal de Cuentas suplente. Mauricio Martín Mandrile, productor agropecuario, responsable de la administración y la gestión de campos familiares. Solange Ballarino, licenciada en psicopedagogía, psicopedagoga forense y social, con amplia formación y trayectoria en el campo de la discapacidad. Santiago Fernando Herrero, coach profesional, especializado en coaching organizacional y ejecutivo, especialista en marketing y publicidad digital, actualmente director de marketing y venta de Macaila, agencia ubicada en Montevideo, Uruguay. Ahora queremos presentarles a una persona muy especial. Ella forma parte de este espacio, aporta frescura, ideas nuevas, nuevas formas de ver a las políticas públicas. Habla de inclusión y adaptación, de comprensión, y es muy importante para nosotros y lo sabe. Mara, de quien hablamos, ha sabido entrar en el corazón de cada uno de nosotros, por su forma de ser y también por una voz muy dulce que tiene y con la cual ha creado la canción que nos representa. Junto a su marido, David, después de una reunión en este local, salieron muy motivados y decididos a regalarnos esta canción. Gracias Mara, gracias David y Aiza por ponerle letra y música a lo que todos sentimos. Ahora Mara nos va a regalar esta hermosa canción que ha hecho para este espacio, porque ellos también quieren una oliva en acción. Arriba las palmitas de todos y todas que llenen esta canción como un grito de esperanza y de ilusión. Ha llegado oliva la esperanza que te trae la lesión que esperabas el 24 de septiembre y dice que María Intendente ya se siente ya se siente que el corazón se haga que con fuerza aporte esta opción para alegría, sueños y emoción porque oliva puede ponerse en acción y dice ya se siente ya se siente que María Intendente el futuro que queremos por tu sitio por tu gente ya se siente ya se siente que María Intendente lo queremos para siempre Oliva se lo merece y es un futuro diferente diferente vamos que sigue de esta manera y dice la cantamos de nuevo ha llegado oliva la esperanza que te traerá la ilusión que esperabas el 24 de septiembre que María Intendente ya se siente ya se siente que el corazón ya la tengo con fuerza aporte esta opción para alegría, sueños y emoción porque oliva puede ponerse en acción fuerte ya se siente ya se siente de María Intendente el futuro que queremos por tu sitio por tu gente ya se siente ya se siente de María Intendente lo queremos para siempre Oliva se lo merece y es un futuro diferente de María Intendente ya se siente ya se siente de María Intendente y lo queremos para siempre Oliva se lo merece un futuro diferente y lo cantamos a Candela fuerte ya se siente de María Intendente el futuro que queremos por tus hijos por tu gente ya se siente ya se siente de María Intendente lo queremos para siempre Oliva se lo merece un futuro diferente me gustó la frase un futuro diferente quien se anima a cantarla pero fuerte a la una a la dos porque Oliva se merece un futuro diferente diferente bravo esto gracias gracias Orieta mucho cariño con mucho cariño para ustedes bueno que vamos a decir a todo esto la verdad que cuando Mara nos regaló esta canción la escuchamos todos aquí en el local y saltaron las lágrimas de emoción porque realmente nació en este espacio así que eso es lo más lo más lindo y bueno que Mara y David lo hayan lo han hecho con su hermosa hijita para nosotros tiene un valor impresionante así que agradecidos a todos por la presencia me gustaría que algunos de los integrales llegó Pablito que tal el aplauso para Pablo que no había llegado gracias Pablo es maravilloso que se ha sumado los que ven acá y hay muchos de los que están aquí presentes que han estado trabajando en cada uno de los ejes como explicaba Esteban en siete ejes temáticos que hemos dividido para poder desarrollar todo lo que queremos hacer en la ciudad así que gracias a todos los que han aportado en todos los ejes que están aquí acompañándonos y quiero que mi compañera de fórmula vamos a decir así nos diga algo también bueno muchas gracias por hacerse presente la inclemencia del tiempo no nos ayudan no es muy lindo el clima pero bueno agradecemos la presencia de todos para mí es un honor poder postularme hoy como candidata vice intendente ya que a mí me tocó ser convencional y constituyente y trabajar en la carta orgánica que ha creado este cargo la realidad es que así como yo se lo explicaba a toda la gente del espacio a mí me tocó presidir el consejo deliberante durante 12 años pero la elección que se hacía de las autoridades del consejo en aquella oportunidad con la vigencia de la ley 8.102 era una elección que se hacía dentro de los 7 miembros del consejo hoy los que somos candidatas son 4 mujeres candidatas vice intendente somos nos ponemos en consideración de toda la ciudadanía para que la ciudadanía pueda elegir a quien va a ser el presidente del órgano deliberativo de la ciudad con lo cual para mí es un gran desafío pero es un placer acompañar este espacio acompañarte a vos Fernando que tan insistentemente me ha solicitado que te acompañe en tu fórmula pero bueno lo importante es saber que detrás de nosotros que hoy somos poquitos acá al frente pero como dice Fernando detrás hay un montón de gente que trabaja hay ideas hay proyectos para construir una ciudad mejor y como dice Mara un futuro diferente para todos gracias vamos a pedirle algunos de los intereses del consejo que también nos dejen algunas palabritas bueno buenas noches a todos antes que nada agradecerles su presencia acompañarnos esta noche que es muy importante para nosotros en la presentación de este gran equipo personalmente me sumo a este grupo de trabajo porque conozco mucho de los integrantes sé del compromiso que tienen con esta causa vamos a llamarla así y que queremos algo mejor no sé si mejor pero si queremos cambiar y darle lo mejor a nuestra ciudad el tema de política iremos aprendiendo lo que sí sé es andar derecho con convicción y responsabilidad voy a tratar de aportar es más lo voy a aportar a toda esa cuotita a este gran equipo muchas gracias a todos gracias Dani gracias por estar el Ale otro de los integrantes bueno buenas noches gracias por estar presente agradecido bueno Fernando Arieta todo el equipo de trabajo por aceptarme por formar parte de este equipo la verdad que muy contento se nota muchas ganas de trabajar muchas ganas de aportar ideas particularmente en mi caso bueno yo voy a tratar lo mejor de mí aportando ideas en base bueno en lo que saqué con la experiencia producto del trabajo y bueno de la vida diaria esperamos que bueno el 24 de septiembre nos acompañen que vayan a votar que es importante es una obligación es un deber cívico y bueno con una esperanza bueno anhelo que sea la próxima gestión y ponerlo libre en acción gracias gracias bueno otra de las mujeres increíbles que tenemos en este espacio Claudia que ha trabajado muchísimo buenas noches a todos agradecer su presencia como decíamos reiterativo el frío pero el fuego que tenemos adentro por estar juntos y en equipo acá estamos presentes les quería transmitir que es reiterativo decir que el equipo es potente tiene muchas ideas tiene muchas ganas pero no solamente son ideas son convicciones y certezas de que Oliva tiene que dar un giro significativo que pasemos a otra instancia que podemos disfrutar de nuestra ciudad e incluir verdaderamente a todos los que nos necesitan mi experiencia en la provincia me permite hoy darme el gusto y desplegar mi deseo de transmitirlo a la ciudad en la cual crecí me formé y emigré muchos años y hoy tengo el disfrute y la alegría de poderlo transmitir en este equipo que es un la canción refleja lo que se vive permanentemente estamos activos todo el tiempo contagiando energía y eso lo queremos plasmar en la ciudad les agradecemos los invitamos a votar porque el deber cívico y aparte seguir ejerciendo ese derecho que nos que nos habilita todos a poder pensar y expresarnos gracias por estar gracias Fernando gracias Orieta gracias al grupo gracias a la gente que nos acompaña buenas noches a todos le vamos a pedir a Marianela también vale te voy a pedir si nos acompaña que le sigues a entregar las banderitas para que todos se lleven la banderita de oliva a su casa bueno buenas noches a todos bueno feliz feliz de participar con este hermoso grupo comprometido 100% en particular bueno es difícil por ahí involucrarse participar por cuestiones laborales por la crianza de los niños pero bueno es cuestión de organizarse prepararse y darlo todo y este equipo lo va a dar todo así que muchas gracias por dejarme formar parte bueno también agradecer a todos los medios de prensa por acompañarnos son parte muy activa de la ciudad también así gracias gracias por estar gracias a todos por acompañarnos nos vamos a seguir viendo seguramente visitaremos los domicilios las instituciones como ya lo estamos haciendo ahí las chicas van a entregar esta banderita que les decía para que volvamos a sentir el orgullo de ser olivenses es la bandera de nuestra ciudad que nos identifica así que bueno eso nada más agradecerles a todos y como decían los chicos vamos todos el 24 de septiembre a votar tenemos que ser la ciudad con más porcentaje de votantes en la provincia de Córdoba y en el país tenemos que todos contagiar esto de ir a votar más allá sea a quien vayan a votar pero la idea es que votemos es la única manera que tenemos de cambiar la realidad así que bueno gracias a todos por estar gracias a este maravilloso equipo por estar siempre dispuestos a trabajar acompañarnos aportar ideas eso es lo que vamos a hacer todos porque vamos a poner a Oliva en acción gracias a todos muy bien de esta manera Fernando de María y su equipo han presentado se han presentado en sociedad que a Oliva a Fernanda y te apoya aportar sin libertad no te enlovar con la noche que vamos todos a aportar por tener esas lloras siempre debemos luchar con todo su equipo trabajando sin parar sin libertad y sin libertad que a Oliva es un caldo querida con esperanza esperanza y alegría vamos juntos y no perdón y la siempre déjame dos palabras de lo que ha sido la presentación bueno gracias por estar a ver contento de una noche especial de poder compartir con todos los que venimos trabajando para que a partir del 24 de septiembre Fernando de María sea el intendente del electo de tesoros así que contento vamos a ir trabajando y vamos a dar lo máximo para que se dé lo que esperamos gracias Esteban y éxito muy bien Esteban vamos a tratar de charlar que Fernando nos deje la palabra que va siempre juntos como lo canta Oliva y dice Fernando Buenas noches Bueno, dejando dos palabras Se han presentado en sociedad oficialmente Así es, la verdad que muy contento Muy emocionado por el cariño de la gente Todos los días salimos a la calle Nos encontramos con este afecto de la gente La verdad que nos da más ganas De seguir trabajando por esta hermosa ciudad Que tenemos, en la que vamos a cambiar Y la vamos a poner en acción Éxito, muchas gracias Fernando de María, candidato De los Líos de Acción Para las próximas elecciones aquí en la ciudad Ángeles Dos palabritas, dejame otra vez En marcha Bueno, muy contento de acompañarme En el espacio Es un equipo que tiene muchas ganas Se repite a lo largo de la noche Pero es cierto que solamente estamos Conformando la lista algunos Pero que el grupo de trabajo es muy grande Y Fernando tiene grado esto Él es el motor de esta Oliva en Acción Y bueno, acá lo vamos a seguir Y acompañarlo para lo que necesite Muchos éxitos Muchas gracias Gracias a vos Muy bien Ángeles López Como dijo, acompañando a Fernando de María Y de esta forma, de esta manera Oliver en Acción Oliver en Acción Se ha presentado Si podemos encontrar uno de los pobres Que Integra en la lista Así oye Luli Luli, Luli, estamos en vivo, estamos en vivo, dejame dos palabras de lo que ha sido esta presentación y tu aporte, ¿por qué decidiste tomar parte? Bueno, primero, buenas noches a todos, yo hace el 2019 que pertenezco a este grupo y bueno, este año decidí involucrarme porque estoy estudiando relaciones laborales y soy productor de ZEUROS y en vez de mi experiencia creo que puedo aportar mucho a este equipo, así que bueno, estoy feliz y esperamos que nos acompañen el 24 de septiembre. Muchos éxitos, muchas gracias, Lourdes Pérez, que me la presentaron, uno de los jóvenes que integra en esta lista, Bolivia en Acción, ha sido recientemente presentado oficialmente.